Hola amigos, bienvenidos a Júntate con Isasi. Esta es la primera vez que coincidimos. Bienvenidos, espero y te guste mi canal y te suscribas porque aquí te hablo de cómo mejorar tu salud, de cómo mejorar tu energía también y todo esto mientras comes delicioso. Pues vamos a arrancar el día 2 de enero con un reto. Reté a mi esposo a 40 libras y el reto es 10 libras por mes. Debe de ser esto muy facilito, pero quiero llevárnosla calmada. Quiero que se haga esto de lo más responsable posible. Si ustedes se quieren unir a el reto, pueden ir a visitarnos en Facebook. El reto se llama el reto Keto de Júntate con Isasi. Y pues una de las cosas muy importantes, muy muy importantes para la dieta Keto y para evitar el Keto Flu y todos esos malestares que si ustedes en su cuerpo no están acostumbrados, es por ejemplo tomar muchos electrolitos. Los electrolitos son sumamente importantes y en casi todos mis videos les recuerdo, por favor tomen sus electrolitos y les voy a decir por qué. El cuerpo de una persona cuando uno consume carbohidratos, los carbohidratos actúan como una esponja. Entonces cuando uno toma agua, pues la esponjita o los carbohidratos detienen el agua y pues la van desechando y vuelven a consumirla y pues ahí traen la esponjita con el agua y entonces así es más o menos la función que tienen en nuestro cuerpo. Cuando dejamos de comer carbohidratos, porque pues ese es el estilo de vida cetogénico, ¿qué pasa? La esponjita no la tenemos, ya no está, entonces así como tomamos se va el agua, o sea no se detiene ni dura tanto tiempo en el cuerpo. Otra de las cosas primordiales, muy 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 importante es la ingesta de potasio y de magnesio. Aparte estos minerales son buenísimos para una cantidad infinita de cosas, va a mejorar mucho la manera en que te sientes independientemente si estás en este estilo de vida cetogénico o no, pero quiero enfatizar sobre todo si estás en el estilo de vida cetogénico, magnesio, potasio. A mí me gusta mucho agregar un multivitamínico, pero esa es mi preferencia, el multivitamínico, si ustedes quieren, bien, si no, pues entonces no es tan necesario. Pero primordial, primordial, magnesio, potasio y electrolitos. Los electrolitos pueden ser caseros y es la receta que les voy a preparar yo aquí, o pueden ser de los que uno compra. Yo he encontrado, amigos, que estos electrolitos de esta marca y pues este video y estas personas ni siquiera saben que yo hablo de ellos en los videos, pero es, cambia completamente la manera en como tú ves este estilo de vida, especialmente en las dos semanas, en las primeras dos semanas o en el tiempo que se vaya a acostumbrar tu cuerpo a este estilo de vida, mientras que entras en cetosis. Entonces, son súper, súper importantes e incluso es una manera fantástica para combatir el ketoflu que le dicen. Entonces, 100% recomendado esta marca. Este de frambuesa es mi preferida. A mi esposo le gusta mucho la de uva, la de naranja no me gusta, la de limonada tampoco me gusta y creo que tampoco la de, oh, la de granada no. O sea, están caritos y yo siento que con los sabores que les dije, perdí mi dinero. Bueno, ahí también creo que los hacen en presentaciones de sobrecitos pues para que ustedes vean el sabor que más les gusta, pero este sabor es delicioso, es muy, muy sabroso. O la otra opción y es muy buena opción es hacer sus electrolitos en casa y son muy importantes. Yo cuando voy a trabajar, ustedes siempre me encuentran con mi vasito. Ahorita lo voy a hacer en este vaso para que ustedes vean más o menos cómo lo voy haciendo. Tengo las cantidades exactas, se las voy a dejar en la cajita de descripción, pero yo realmente no utilizo cantidades, nada más lo hago pues al cantero. Es jengibre, lo muelo. Lo pueden rayar o lo pueden moler, si no tienen un aparatito como este, pues lo rayan y ya. Pero pues el jengibre que saca, que se saque todo, todo su juguito. Si no les cae la cara es mejor. Este, vamos a rayar el jengibre. Bien, pues aquí ya se le salió todo el juguito. Vamos a sacarle lo más, lo más, lo más que podamos. Vamos a agregarle también sal. Y eso es delicioso, amigos, delicioso. Y vamos a agregarle limón. La sal, si es rosa, es mejor. Y si sus limones tienen juguito, pues también es mejor. Este como que casi no tiene, entonces a lo mejor voy a tener que agregar otro limón. Regularmente, pues ustedes le van tanteando cuánto limón quieren. Si tienen ustedes el citrato de magnesio en polvo, incluso le pueden poner un poco aquí, si ustedes quieren. O, no sé si hay en otros países, en México también hay un polvito, un chilito que se llama Tajini. Nada más asegúrese que es el que no tenga azúcar ni nada. Pero este también es muy bueno para los electrolitos. Entonces, imagínense, amigos, qué rico van a estar ustedes teniendo su vida normal. Van a estar en su oficina, en su trabajo, en casa, viendo la novela y tomándose sus electrolitos y evitando el dolor de cabeza. Qué delicia. El agua mineral puede ser de la marca de su preferencia. Nosotros preferimos topo chico, pero esta es la que estaba en especial cuando fuimos, así es que esta fue la que se compró. Y les digo, yo me lo llevo, yo me llevo este vasito con mis electrolitos para el trabajo. ¿Cuál dolor de cabeza? Ninguno. ¿Salud? Qué rico. Delicioso. Amigos, si les gustó la receta, no se olviden de darme un like. Vayan, vayan a el reto Keto de Júntate con Isa en Facebook. Vayan y hagan sus electrolitos. Etiquétenme en Instagram. Los veo en el reto. Bye. 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 Bye.